Buenos días, Carlos Ojeda Falcón, miembro del Buró Político del PSB. El día de hoy, el Buró Político acordó la presentación de cuatro temas que considera esenciales que están en desarrollo en la vida política nacional e internacional en este momento. En primer lugar, volver nuevamente sobre un tema recurrente porque forma parte de la realidad de la familia de las y los trabajadores en Venezuela. Se trata del tema del salario, un salario precarizado, un salario que hoy está en torno a los siete dólares mensuales y que en consecuencia todas y todos sabemos que nadie puede objetivamente vivir con un ingreso salarial en ese monto. No es posible sostener la vida ni siquiera de la persona en su desempeño social, socio-familiar, socio-laboral con un ingreso tan bajo como el que se determina a partir de la relación cambiaria entre el que establece el propio Banco Central, que es el órgano oficial para esta materia, bueno, en una relación de 18 bolívares por dólar. En tal sentido, para el Partido Comunista de Venezuela es claro que la política económica que adelanta el gobierno del presidente Nicolás Maduro es una política que está de espaldas al pueblo, está de espaldas a los trabajadores, destruye y precariza las fuerzas productivas y las fuerzas de trabajo nacional y en consecuencia conduce al país a la ruina. Es por ello que nosotros insistimos en que esta política económica favorece a la burguesía, favorece a los transnacionales y hoy entra en una línea abierta de entrega de las riquezas nacionales a las grandes transnacionales imperialistas que con toda su fuerza y con toda su voracidad pretenden engullir las grandes riquezas que posee el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela. No superará Venezuela las condiciones de crisis en las que se encuentra sumida mientras no exista una política que tenga como centro a los trabajadores, que tenga como centro de atención y de su acción a la fuerza trabajadora, que es la única fuerza realmente capaz de producir riqueza. En tal sentido, el Partido Comunista exige, demanda un aumento general de salarios, pensiones y jubilaciones que puedan, en una primera instancia, recuperar la fuerza de trabajo en todos los sectores de la vida nacional, particularmente los sectores productivos, los sectores no especulativos, los sectores que puedan efectivamente generar la riqueza que requiere el país y la producción que requiere el país para su funcionamiento normal. En este sentido, queremos también desde el Partido Comunista de Venezuela saludar al Magisterio, saludar a nuestros maestros, a nuestros docentes, saludar a la fuerza de trabajo que se dedica al hecho educativo, que se dedica a la enseñanza y que hoy se encuentra movilizado, que hoy se encuentra realizando una jornada nacional de protesta justamente por esta situación de precarización de los ingresos salariales que en el sector educativo tiene una connotación especial y que ya hoy no es posible sostener el hecho de la educación como un proceso fundamental de la vida de cualquier sociedad, en este caso la de nuestro país, y que bueno, está afectando su funcionamiento y que los maestros y los docentes de todos los niveles y de todas las modalidades educativas están ya dispuestos a decir ya basta, ya no podemos más, necesitamos movilizarnos de manera organizada frente a un gobierno y una política económica que precariza en este importantísimo sector las condiciones de su funcionamiento. Ello incluso está provocando la migración de nuevas familias venezolanas que al no poder encontrar en el hecho educativo, poder garantizar una educación integral y de calidad para sus hijos, tienen que migrar a otras latitudes para poder garantizar con una obligación fundamental de cualquier familia y una aspiración de cualquier ser humano a un desarrollo pleno de su vida. En tal sentido, queremos saludar la movilización de nuestros trabajadores de la enseñanza, de nuestros docentes, de nuestros maestros, que hoy se encuentran frente a las diferentes instituciones y órganos del Poder Educativo para el área de la educación, protestando y exigiendo del gobierno nacional un pronunciamiento en torno al mejoramiento inmediato de sus condiciones sociolaborales, de sus condiciones salariales. Enseñando, protestando, luchando también se enseña y en este sentido queremos reivindicar el hecho de que nuestros maestros, de que nuestros docentes también en esa función vital que cumplen en la sociedad de interacción y de relación con el estudiantado nacional, queremos también hacer el llamado a la juventud y a nuestros estudiantes a que se incorporen, a apoyar a los maestros, a apoyar a los docentes en esta justa lucha en la cual se encuentran hoy para poder recomponer la fuerza de trabajo en este sector y poder contar con una educación de calidad, con una educación integral. Queremos asimismo denunciar ante el país, denunciar ante los trabajadores, ante nuestra clase trabajadora, bueno, que sigue existiendo en Venezuela o existe en Venezuela, actúa en Venezuela una pseudo-burocracia, una pseudo-dirigencia sindical oficialista constituida en una especie de casta burocrática que cumple el papel de mantener a la fuerza de los trabajadores, digamos, bajo una especie de paz concertada, de paz social concertada, inmovilizando y, digamos, estigmatizando las iniciativas de organización y de movilización que en diferentes sectores y ramas de la economía y de nuestro país, sectores de los trabajadores intentan o están intentando su reorganización y su removilización para protestar y demandar y exigir la restitución de sus derechos salariales y sociolaborales. Esta, digamos, esta casta burocrática, esta pseudo-dirigencia sindical ha llegado al extremo recientemente de convocar una movilización frente a las instalaciones del Banco Central de Venezuela para defender la política económica del gobierno nacional. Es decir, está completamente a espaldas de los trabajadores, de la clase de trabajadores y de sus organizaciones naturales y está de lado, digamos, de las élites que hoy expresan y representan una política de cara al capital y de cara a la burguesía, a los patronos. Desde el Partido Comunista de Venezuela estamos totalmente seguros, estamos convencidos y seguros de que la fuerza organizada de los trabajadores va a rebasar a esta pseudo-dirigencia que hoy no representa absolutamente nada para nuestro país y mucho menos para la clase trabajadora venezolana. En otro orden de ideas queremos referir los recientes nombramientos que se han producido en el sector petrolero, en el sector petrolero particularmente. Allí hemos visto la reciente designación de un alto gerente gringo de la empresa Chevron como presidente de una empresa nacional del sector petrolero, la empresa Petropiar. Es un hecho significativo, es un hecho singular, que a 100 años de superado el gomecismo en nuestro país, el país retorne a una especie de neogomecismo de comiquita, en el sentido de pretender que las condiciones, digamos, de producción, que podemos superar las condiciones de producción en nuestra industria nacional, trayendo a un gringo a dirigir empresas nacionales en el sector petrolero. El Partido Humanista rechaza esta designación por considerarla una designación anticonstitucional que es lesiva a la soberanía del país, que es contraria al interés nacional, que simbólicamente expresa también, digamos, la política económica que sigue el gobierno y que está en relación con la dolarización de facto, con el hecho de que se utilice el dólar como moneda de intercambio nacional en detrimento de nuestro Bolívar, que está en relación este nombramiento con expresiones como la de superbigote, que coloca, bueno, al principal símbolo, a uno de los símbolos más icónicos del imperialismo estadounidense como Superman. Bueno, ahí va Superman ahora, va tomando carne y hueso y posicionamiento en nuestras industrias nacionales y en un sector estratégico como es el sector petrolero. Desde el Partido Comunista de Venezuela denunciamos esta designación y señalamos a todo el país que la misma constituye una clara señal de hasta dónde están avanzando los diálogos en México para la entrega y la concertación de un nuevo pacto de élites que quiere entregar o que tiene ya, digamos, la decisión firme de entregar el país y entregar las grandes riquezas nacionales a las grandes transnacionales imperialistas estadounidenses. y europeas. Y en ese sentido, desde el Partido Comunista pensamos que la reciente designación del nuevo canciller Iván Gil también responde a esta línea de entrega y de nuevo pacto con los grandes capitales transnacionales imperialistas. Por último, queremos señalar, referir la situación que se desarrolla en Brasil como vimos el día de ayer, el asalto al Parlamento de este país, a la sede del Congreso de este país por fracciones del bolsonarismo que actúan, que tras el triunfo de Lula da Silva en las recientes elecciones realizadas en Brasil, bueno, han decidido, digamos, en una opción masiva promover una acción que está dirigida a crear las condiciones para que el fascismo, el gorilismo y el golpismo le creen piso político para asaltar el poder en este país. Desde el Partido Comunista nosotros tenemos que señalar a los pueblos de América Latina especialmente los límites precarios que este tipo de liderazgo construye en torno a la llamada línea del progresismo para volver a posiciones de gobierno. Y son límites precarios porque son alianzas políticas donde hay que concertar y hay que hacer concesiones a sectores de la centro-derecha que indudablemente maniatan a estos gobiernos y los condicionan, los limitan y los someten a los dictámenes de importantes sectores del capital. De allí que emergen situaciones como la que vimos ayer en Brasil, de allí que emergen situaciones como la que está viviendo el pueblo en Perú porque son límites extremadamente precarios que esta fuerza mantiene, vuelven a posiciones de gobierno pero vuelven dentro de unos límites que están determinados por la propia correlación de fuerzas de las alianzas que construyen. Y ello le crea un piso, una posibilidad y un piso social y una posibilidad al golpismo, al fascismo y al gorilismo en América Latina. De allí que el Partido Comunista rechaza contundentemente esta acción del fascismo bolsorranista brasileño, la denuncia y llamamos a fortalecer las fuerzas de vanguardia organizada y comprometida realmente con los intereses de la clase trabajadora y el proyecto histórico del socialismo y comunismo para todos nuestros países de América Latina y el mundo. Muchas gracias. Buenos días.